Mañana en la madrugada fue detenido por los elementos de la Armada de México Miguel Ángel Treviño Morales, de 40 años. Esta persona tiene siete órdenes de aprehensión de diversos jueces federales y está involucrado cuando menos con 12 averiguaciones previas. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Esta persona se desplazaba en caminos de terracería y en caminos de tercer orden entre Coahuila y Tamaulipas. Aproximadamente a las tres de la mañana de esta madrugada, se instalaron puestos navales y de seguridad fijos y móviles para ejercer vigilancia terrestre y aérea, porque se sabía que en cualquier momento esta persona podía llevar a cabo uno de los traslados a los que he hecho referencia.